Las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas, y las que barren las calles, aquí están los corazones del trabajo, es un aumento que es muy importante para uno beneficiarse en el hogar, las ilusiones de quien sufre, aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado siempre, cuando decaigo, cuando me siento débil. El amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida, es ese amor el que me mantiene aquí, para unir y construir ahora una nación. La reforma está firmada. Honorable Presidente Consuelo, y saludos y honorable público, y todo es feliz. Convocamos también a todos los armados, a dejar las armas. Así que bienvenidos a la paz. Una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Brindar riegos, créditos, técnicas, semillas mejoradas, protección. Gracias a la comunicación, el apoyo a la vez, los agricultores de la región, vamos a hacer realidad. Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo. Soy el presidente de toda Colombia, y de todos los colombianos y colombianas. La Colombia de lo posible.